Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Slaynar, M aquí buscando monedas con el detector de metales en Red Dead Online y se me ha ocurrido, oye, ¿y por qué no le enseño a la gente el método que uso yo para ganar un montonazo de pasta y un montonazo de experiencia en este juego? Porque igual hay gente que no lo conoce y están teniendo dificultades. Bueno, pues este vídeo va para vosotros, para todos aquellos que tenéis problemas a la hora de... bueno, problemas... bueno, dificultades que os cuesta y que al final os aburre ganar dinero para compraros armas, caballos, lo que queráis y sobre todo, sobre todo para lo que se viene ahora en Red Dead Online, que vienen profesiones nuevas, viene la de licorista o vendedor de alcohol, no lo sé, no sé cómo sería en castellano, muy Shane Nels o algo así ese... bueno, no me acuerdo del nombre ya veis que mi memoria es bastante mala, lo que sí que me acuerdo bastante bien es de cómo ganar dinero y eso es lo que he venido a enseñaros en este vídeo, así que atentos porque os voy a dejar un mapa interactivo que es el que vamos a utilizar, donde están todos los coleccionables en la cajita de descripción de este vídeo así que donde pone mostrar más, por favor, dadle porque ahí va a estar el link y hay más información aparte del link de este mapa están por ejemplo mis redes sociales y otras cosas, pero bueno, lo importante es que encontréis el mapa interactivo porque si no el vídeo va a costar un huevo hacerlo y vosotros luego el truquito os va a costar también bueno, pues nada, vamos allá bien, pues lo que yo hago es ir a esta página web en la que tenemos un mapa interactivo con, como podéis ver aquí, un montón de... bueno, con todos los coleccionables que puedes encontrar con localizaciones, por ejemplo, de Madame Nazar, viajes rápidos, nidos de huevo de pájaro por la noche podemos encontrar los ladrones de tumbas, pues dónde van a salir en este día y bueno, un montón de cosas, tenéis mapas del tesoro en un árbol, posibles localizaciones ojo, son los que están así en rojito, creo que son posibles localizaciones pero bueno, lo que nos interesa son los coleccionables que es con lo que vamos a ganar un montón de pasta, un montón de experiencia y vamos a poder, pues, como ya os decía, comprarnos todo lo que vamos a necesitar para el nuevo DLC que va a salir el día 13 de diciembre y bueno, yo ahora estoy coleccionando las monedas la última cogida ha sido esta, el dólar de plata con gusto drapeado de 1798 y lo que voy a hacer aquí, esta charla y me quedan estas, me quedan los 5 dólares de Bechler de 1800 y los 25 centavos Liberty de 1792 que, por ejemplo, a ver, esta está aquí entonces, yo lo que tengo que hacer es trazar, simplemente, saber que tengo que ir hasta aquí aquí hago zoom, ¿vale? veo que está en la N de ambadino está en la N ahí arriba y me voy al juego y en el juego, pues, busco esta localización y la señalo solo tengo que ir allí y buscarla sé que lo tengo que buscar con el cacharro del detector de metales que no me salía el nombre y bueno, lo que hacemos es mirar en la página web en el mapa interactivo, donde está el objeto y nos vamos a abrir el mapa del juego tenemos que buscar el sitio donde está esa moneda que es aquí, lo marcamos y ya podemos ir tranquilamente ya tenemos el trazado hecho tenemos que ir y pillamos lo que necesitamos bueno, pues ya estamos casi en el sitio donde tenemos que ir nos hemos salido del camino bueno, yo espero que os sea útil espero que el que no conozca este mapita interactivo con todas las marcas de los coleccionables y más cosas porque luego en el mapa os puedo enseñar también donde están los, pues, donde salen las, las, los hideouts es que no sé cómo se dice localizaciones de bandidos, supongo los campamentos de los bandidos y cosas así bueno, pues, es bastante sencillo es un mapa, ya os digo, súper intuitivo podéis encontrar todas las cosas que necesitáis vale, estamos justo en el sitio o sea, hemos clavado la localización y nada, ahora hay que acabar y ya está así que ya tenemos nuestra monedita yo muchas veces cuando no estoy buscando tesoros voy un poco, bueno, encontrándome cosas por ahí pero desde luego cuando quiero hacer una colección y quiero hacerla ya y necesito pasta ya pues este método es muy, muy bueno y de verdad que para todos aquellos que no lo conocíais evidentemente para los que ya sabéis la página pues como que no tiene mucho sentido pero para todos aquellos a los que no conocíais la página pues os va a venir súper, súper bien para poder hacerlos coleccionables la siguiente moneda la tenemos un poco más lejos pero bueno, eso ya sería la última para mí y con eso ya entregaríamos así que yo creo que nos vamos a ver ya en Madame Nazar así que, allá voy bueno, vamos a vender las colecciones que hemos pillado y bueno, fijaos bien 238 dólares que tenemos ahí que no está mal, pero bueno, es poca pasta es muy poca pasta bueno, fijaos tenemos aquí todas estas colecciones 160 dólares 289 155 540 240 y 271 vamos a venderlas bueno, estad atentos porque el dinero va a ir subiendo bastante rápido y luego también va a salir el numerito de la experiencia bueno, va saliendo de vez en cuando y ves que me da 1500 por cada por cada colección que vendo 1500 de experiencia es una burrada la verdad y es que es una maravilla este truco de verdad, hacedlo hacedlo porque me hace la pena fijaos 2046 dólares una auténtica pasta chicos y chicas, claro bueno, pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy subimos a nivel 55 así que todo perfecto ganamos un montón de experiencia ya os digo que que acabo de subir y a ver con cuántas fijaos no llega a la mitad pero casi un montón de experiencia que hemos sacado porque acabo de subir acabo de subir al 55 y ya estamos de camino a la mitad del 56 es que no está nada mal o he subido al 56 no, he subido del 55 y el 56 he subido a dos niveles jol es mejor de lo que pensaba bueno, pues sorprendido yo y sorprendido vosotros seguramente me queda un nivel un nivel para poder comprarme las botas de caballería y dos para pillarme el Fox Trotter Missouri pinto con manchas plateadas que me encanta me encanta este caballo no sé y tengo unas ganas tremendas pero bueno dos niveles es fácil solo tengo que ir por unos cuantos coleccionables más y ya lo tengo eso de allí es un pues un lugar de estos una guarida de bandidos leches que no me sale nunca el nombre fijaos en este mapa tenemos aquí todos los coleccionables y luego si desplegamos esto y vamos al final de todo y le damos al mapa RDO se nos va a abrir otro mapa con más cosas las plantas normales las que tenemos pues la galaperna el orégano el tomillo etcétera y se nos va a abrir también con los bueno con los con los escondites de pandillas o lo que sea si os fijáis bien pues nosotros estamos por aquí con Madame Nazar vale y el Hy-Rod está aquí igual que lo tenemos en el juego así que voy a limpiarlo y voy a llevarme la recompensa ahí están los bandidos bueno pues ese ya se ha llevado premio no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Calla! Pues ya está, limpio Y por lo que estoy escuchando Aquí Hay un coleccionable aquí, exactamente Que para pillarlo, tera Y esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado Que el mapa os sea de ayuda Tanto uno como el otro Para ir a buscar los Los escondentes de las pandillas, las guaridas Todo lo que necesitéis, las plantas Y alguna misión, por ejemplo De las de diarias Os dice, sazón a carne Con tomillo O lo que sea Bueno, pues siempre podéis usar este mapa Para buscar todas las especias que necesitéis Y así poder completar Pues aquello que necesitáis completar Lo que os apetece, vaya Y nada más, espero que os sirva de ayuda Que os guste Y que, bueno Como siempre Que os haya entretenido Venga, un besote enorme para todos Un abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Gameplay o lo que sea ¡Hasta luego!